Están rajando de mí. Estamos rajando porque... Están rajando de mí en mi cara pelada. Oye, ¿ese anillo es este anillo normal o es anillo de qué? Medio raro, me llaman. A ver, préstame. ¿Es un aro de qué? ¿Nunca te viste ese anillo? ¿Cómo que no? Si siempre usan anillos. Sí, pero de diferentes anillos. Pero ese anillo es medio raro. Quiero ver. Es un aro. ¿Es un aro de qué? De virginidad. He hecho un pacto para decir, ¿no? Que yo voy a ser virgen hasta encontrar... Ay, ay, ay. ...el verdadero amor. Ay, ay, ay. Sí. A lo Fiona. Claro, por supuesto. Sí, sabía que en su momento había ese tipo de anillos, ¿no? Sí, sí, sí. De virginidad. Que tú tenías el anillo y era de virginidad. Lo único que yo sabía es que usaba el hilo, el punto de oro nada más. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Los puntos de oro que probablemente tú no te podías casar si perdías la virginidad. O el hombre no se quería casar si ya... Bueno, ¿cómo existía eso antes, no? Como que increíble. Y entonces te lo cosían. ¿Qué? Entiendes, para que vuelvas a ser virgen, creo. A ver, vamos, 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 vamos a armarnos. El hombre, si tú eras, este, no, habías perdido tu virginidad, el hombre no se casaba contigo antiguamente. Eso sí sabía. Antes no, era muy machismo, muy machista, no se casaban. Pero no sabía que lo... Te veían mal. Pero no sabía que lo... Pero te lo reparaban, te lo cosían, dice, eran puntos de oro, no sé, algo así llamaba. Escuché esa bolada. Ana, tú, tú, ¿cuántos puntos mereces? Puta, yo no, todavía uno nomás. Imagínate que pierdas la virginidad con alguien y no te gusta la fuerza, te hacían casar con ese hombre. Claro, te hacían casar, eso sí sabía la fuerza. Pero el hombre que sí podía... Pero el hombre también tenía que ser como que casto, casto se hizo, ¿no? Sí. O no, el hombre sí podía haber tenido fe. No, del hombre sí, no sé, pero de la mujer, ¿te das cuenta? No, era más para las mujeres, creo. Para mujeres era más machista. En esas épocas eran muy machistas. Claro, para las mujeres era. El hombre sí podía tener varias y la mujer no. Por eso el hombre es como el perrope. Ahora, algunas las cambiaban por una ternera, por algún saco de azúcar o de arroz, las cambiaban así. Ya entendimos ya, desde el podcast anterior, ya entendí eso, fíjate, ya entendimos ya. O antes, de verdad, de verdad. ¿Qué antes las compraban así, mamá? Claro, así en el famoso trueque. O los papás escogían a los novios. Sí, qué feo, ¿no? Antes era así. Ahora algunos eran tíos. ¿Alguna vez mi abuela ha querido escogerte una pareja? Este, no, a ningunas, que yo sepa. ¿Cómo te han querido poner? No, 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 no. Más bien era mi mamá bien estricta. No quería que tengamos enamorados. ¿A ninguno? No quería que tengamos enamorados. Un día le pegó, ni siquiera era mi enamorado, era mi amigo. Y le pegó. No sé quién le contó que estaba conversando en la puerta de mi casa, pero en la parte de atrás, como eran dos puertas. Y en jueza cizañosa. Estaba conversando con mi amigo del colegio. Y le dio su quechiqui. Y le dio su quechiqui. De ahí viene el chiqui y lo agarró del pescuezo. Y le jaló el polo todo. Y le gritó. Tú nunca haces así, ¿no? Tú nunca haces celosa, ¿no? Por eso digo. Cuando uno crece, uno dice, no voy a hacer las cosas que hacía mi mamá, que me parecía que eran cosas exageradas, ¿no? Entonces yo decía, no voy a hacer eso cuando yo tenga mis hijos. Entonces yo he sido un poco comprensiva con ustedes, ¿ah? Les he dado permiso para que tengan enamorados. Pero tampoco me has visto a mí abajo de la casa como un chico. ¿Cómo que no? No, cuando yo lo conocí así, pero antes de conocerlo no, pues. No como cuando mi abuela te veía a ti con un amigo que ella no conocía. Nunca, ¿sí o no? No, pero en la vida, así conocía, ella no permitía. Por eso no le presentamos a amigos ni nada, porque para ella no existía amiga, amigo. Decía, los amigos, las amigas te traicionan. O sea, ella nunca te quiso... No, tener amigas no son buenas porque dice, hasta se mete con tu marido, decía mi mamá. No sé, así no decía. Así que que no duerma en tu casa. Oye, puta madre, me cagó el vacilón, me cagas el vacilón, mi Angeli Cancha. ¿Qué chucha fue acá? ¿Qué mierda? Mi propia hater, ahora sí es hater, de verdad, huevona. ¿Qué clase de madre tengo? No, yo no sé. Mi mamá decía ese consejo siempre, porque no quería que tengamos muchas amigas ni amigos. Decía, amigos cochinadas, porque no hay que confiar en las amigas, porque a veces con tu propio marido se meten. Ella había comprado a mamá su mueble, recién se ha comprado un mueble, o sea, es como larguito y luego uno que es como cama. Y ella ya lo había comprado pensando en mí para cuando yo vaya me echa a dormir. Me acabas de cagar el hueco ya, yo te voy a dormir ahí. De repente le vaya a dar hambre. No, no, no. No, sí no, pero si tú duermes, échale llave, le mandas a orinar o llevas la botella de... No, hermano, vaya a gatear. Vaya a gatear. No, no, llevas una botella de tres litros y acá orinas ahí, no salga de eso. No, señor, no. Echa llave. Te va a asustar más bien, porque este duerme como muerto, señor. Sí. Mira, mira, tú duermes feo. Ay, tú duermes. Ella duerme horrible, encima ronca la mierda. No, no, era Brian ese día, era Brian. No, tú, porque cuando yo me levantaba siempre de emprana antes que tú y te he visto... Cuando estoy muy, muy, muy cansada, sí, pero... Ronca peor que un oso, mamá, qué horrible. Pero tú hablas dormida. Ah, eso dice que hablo dormida. Grábale, pe, de repente ahí pronuncie algún nombre. Sí, sí, yo le decía, ay, qué rico, ay, qué rico, decía... Porque seguro habría estado comiendo algo, pe pendeja, ¿no? De repente, de repente, de repente, pe. De repente, pe. No, yo no lo he dormido, gente, no, no. No, de verdad hablo dormido, en serio. No, duermes como muerto. No, y se levanta así, se levanta y dice... Ah, eso sí, ¿cómo sabes? Bácil, porque a veces yo abro la puerta para ver si estás ahí durmiendo. Y bácil. Y a veces así... Ah, porque escucho, pues, la puerta que suena y yo tengo sueño ligero. Ah, sí, a toque sientes, ¿no? Yo a toque me la beso. ¿Qué pasa? Respeta, oye, mi madre está sentada al frente de mí, ¿cómo le vas a faltar? Respeto de esa manera, esa pobre pula oculta. Tiene sueño ligero, ¿eh? Sí, sí, sí. A toque, a toque, a toque, a toque, siénteme, uno no puede ni gritarle. ¿Sueño ligero? ¿En serio? Salve. Yo puedo gritar en la noche y tú ni te levantas, pareces muerta. Es la meta que se ahoga, acostó. La mamá ni se inmuta. Sigue durmiendo. Más preocupada por el gato. Ay, duerme, duerme. Oye, 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 de verdad, he entrado miles, miles de veces a tu cuarto. Bueno, tú estás dormida y nada, nunca te has dormido. ¿Es en serio? Y yo todavía le digo, este... Yo creo que cuando estás muy cansada. Claro, pero... Y yo todavía le digo, entra calladito, y al final, por gusto, ni siente. Está siendo bulla, tú me vas a levantar. ¿En serio? O es que ustedes de repente están muy despacio ya, muy tranquilitos entran. Porque si ese gato de mí me levanta, ¿cómo no me van a levantar ustedes? A mí eso no le ha sentido. A mí creo que es más silencioso que tú. Tú sí haces bulla, porque tú eres tosca, pero él es bien sigiloso. Levántate, mierda. Es más, tú me tienes que levantar, tú me tienes que mover para levantarme, ¿no? Sí. Te levantas, hijita. Te hago así, te hago así. Mira, te hago así. Así te hago, güey. Así te hago. Claro, me mueve para levantarme. ¿Para qué? Le levantas. Y yo me levanto, como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, quería ver si estás durmiendo, me dijo un día, güey. Me cagó, me cagó. Le meto un zapatazo en el cerebro. Sí, estaba durmiendo. ¿Qué pasó? Para nada, estaba durmiendo. Quería ver si estaba durmiendo, me dice yo. Ay, ya. Como estaba trauma de que de repente estabas yendo al otro mundo. Estaba tiesa, seguro, ¿no? Uy, pues sí. Pero no, cuando yo duermo en tu cama, o sea, cuando duermo en cama ajena, me sé específicos, en tu cama, es como que yo tengo que dormir quieta, pero bueno, no quiero interrumpir tu espacio. Oye, escucha, yo no duermo en otra cama que no sea mi cama. Si en Ayacucho, que era cama ahí de la hermana, todo eso, no dormía como tres, cuatro días, no he dormido. ¿Por qué? No, no sé por qué será, debe ser la costumbre, pero cuando voy así, no te duermo. Me echo todo, pero no duermo, me la paso ahí con el ojo abierto. Hay algunas que sí, pero no pueden dormir. Así como que cuando tú te levantas yendo recuperas sueño, ¿no? O sea, tú ibas a dormir al casa de ella y dormías en su cama y dormían los tres juntos. No, 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 conmigo no me comían. ¿Y dónde lo botabas al pobre señor? Al mueble. Al mueble, ¿y por qué mejor a ella no le botaba el mueble y...? Es que decía, no, pobrecita, está trabajando mucho. Sí, ¿no? Hay que darle comodidad. Y ahí descubrí que su hija duerme como muerto. De verdad. Cualquier día se espétate ahí y nomás se queda. Ay, pero escúchame, yo duermo quieta, buena. ¿Qué chucha más quieres que te dé tu espacio, mierda? ¿Cómo? A veces que no me tiro pedos, a veces que no me muevo, me quedo quieta. Yo duermo así, nomás quieta. Escucha, ¿cómo no va a dormir como muerta si a veces ni duerme? En esa posición se durmió y en esa posición se levantó. Así me quedé pido, bueno, porque yo soy consciente. Yo hasta cuando duermo soy consciente de lo que estoy haciendo. La cama es enorme. La cama es enorme. Claro. Claro, la cama es enorme, pero yo de alguna u otra manera soy consciente de que no te quiero interrumpir porque una cosa es que tú duermas con tu marido todo el tiempo y otra cosa es que duermas conmigo. Pero yo quería dormir abrazada contigo, de cucharita. Qué asco. Poné mi pierna, poné mi pierna. Guácatela. Ah, sí, tú, tú, tú. Mira, yo soy la que ha sido abandonada por un padre, pero tú es la que duermes abrazada con una almohada. Dicen que cuando una persona duerme abrazada o algo es porque necesita, este... Amor. Es falta de algo. Y tú, mierda, duermes abrazada, aferrada a una almohada. Oye, señor Pierre. Señor Pierre. Es posición. Pierre, cuando el Pierre no duerme contigo, ¿te abraza? Mi no, dice. Ah, con razón, abraza la almohada. Pongo mi pierna nomás, pongo mi pierna. Señor Pierre dice que hace falta algo, ¿eh? Pero sí que yo durmí con ella, la vi bien aferrada a la almohada, bien empierna, abrazándola. Sí, como no podía abrazarla, ella tenía que abrazar a la almohada. Qué asco me das, en tu vida me toques. Yo quería darle besito de buenas noches. Pero, pero ¿por qué? Eso hace una familia. Pero ¿por qué? Qué asco. Pero así deba abrazar lo peor, señor Pierre. Ay, no, yo me siento mucho calor, señor. Sí. Mucho calor. Ah, no, yo sí soy la, me gusta que me abracen al dormir, cuando no me abrazan me rayo. Yo duerme en posición fetal, para ambos lados. Sí. Sí, así, junto a todas mis piernas, así. Sí, así, pero con una almohada encima, con una almohada para el centro. Ah, no, ese es por un problema de mi columna que la tengo hecho acá. Mientas, mierda. De verdad. Es mentirosa, ¿sabes por qué? Porque la otra vez no dormiste así, y esta vez dormiste así, aferrada. Qué falta, hijita, cuéntanos, cuéntanos, no te vamos a aconsejar, qué es lo que necesitas. Sí, qué falta te haces. ¿No te dan? No. Recién casada y no te dan? Todavía no me dan. No te dan, todavía no me dan de recién casada. Al tercer mes. Tienes que felicitar, tienes que... Qué asco, me das. Tienes que felicitar a Fiorella. Ay, ¿por qué ahora? Escúchame, un consejo para las que recién se casan y se van a abrir los dos juntos a una casa. No peleen por nada del mundo. Traten de, si quieren exaltarse algo, traten de calmarse, porque si pelean una vez, olvídate, va a seguirla. Se le vuelan, se le vuelan. Entonces ya lo salen ya a toda la casa, más que nada, y va a haber pelea y pelea y pelea. Escúchame, tienes que felicitar a Fiorella. ¿Por qué? Porque desde las veces que yo he ido a su casa, mamá, impecable, huele rico. Ay, yo soy loca limpieza. No es igual como la otra mierda donde vivía. Discúlpame, Brian, perdóname, Brian. Nada que ver, right. Tengo un toque. Sus platos impecables. Me sorprendí, pensé que todo no era floja de mierda. Yo pensé que ni siquiera sabía cocinar ni lavar. Mamá, es una señora. Yo tengo un toque. Pero escúchame, allá ella no vivía. ¿Por qué tenía que lavar? A no ser que le den una barrillita por ahí. No, claro, claro. Allá era el señor Pierre y el... Y el brazo. Pero yo sí, a veces limpiaba. Pero sí limpiaba a veces, pero limpiaba hasta la hueva también. O sea, perdóname, pero qué decirlo. Limpiaba hasta la hueva. Pero es que limpiaba por las puras. Por eso, pero limpiaba por las puras porque se ensuciaba. Se ensuciaba rapidísimo. Mamá, no hay rincón en su casa que no está impecable. Decía a ella, por los gatos que le dicen. Anda allá a mi casa. ¿Has visto ahora con los gatos? ¿De quiénes son los gatos? Impecable, de ella. Y tiene como 50 gatos y todo impecable. Es que, sí, escúchame. Es que los gatos son inteligentes. Tú le enseñas, pones su arenero a un sitio. ¿No ves que esos putos gatos cochinos se van para allá? Lo malo, lo malo que acá tiene su lampa todo. Lo malo que ni siquiera lo recogen, pe. Ah. Yo tengo que recoger y se pasa por el water. Pero ese es mala costumbre. Encima dejan en el water también sus adornos, pe. Peces volando ahí. No sé si la... Dejan su doble ahí. Su doble ahí. No sé si por el apuro o por el agua. Completamente innecesario. El barco a la deriva, Tay. El barco a la deriva. Están que se ahogan. Están que se ahogan. Yo tengo que salvarlos. Yo tengo que salvarlos. Están que se ahogan ahí. Tranquilo, voy por ti. Es innecesario. Y entonces, el gato, por ejemplo, cuando yo estoy, no se suben a los muebles. Pero cuando ellos están, porque lo permiten. Tú le enseñas que no se suba, no se suba. ¿Por qué? Ahora nos hemos comprado nuestros muebles. Y ya están queriendo rascadear. No, pero este gato, su gato, él se orina en mi mueble. ¿Para qué? Yo lo agarré, le pescó y les pegué. O sea, les haces oler, no, salvaje, ¿no? Tú le haces oler y le das su palmazo. Ese es el secreto, ese es el secreto. Ah, y le dices, no, acá no. Le haces oler y le das, ¡pam! ¿Sabías que los gatos son asquientos? Claro. Hasta de ellos mismos, de sus propios heces. Por eso digo, si no le limpian el arenero a los gatitos, un consejo. Todo el mundo sabe de ese secreto. Claro, escucha. Si el gato, por ejemplo, ha orinado en tu cama, hazle oler. Y le mete su lapo. Vas a ver que nunca más. Nunca más. Un lapo nomás. En su potito seco ahí que tiene. Claro. Y ya está. Yo no estoy diciendo nada, fúnelas a ellas. A mí no. Es la verdad. El trato animal, van a decir acá a ella. Yo no sé, ay, yo estoy callada. No, pero es un consejo para los que tienen animales. Le haces oler porque el gato no soporta su propio olor. Es muy ticoso. ¿No has visto que cuando mea todavía hace la patita así? Sí, 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 se puede. Y cuando su arenero está cochino, no lo recoge, busca, puede ser en cualquier sitio. Ya tienes la culpa tú eso. Ajá. Porque si los gatos son limpios, eso sí, ¿ah? Sí. Por eso, el consejo es, si tienen animales, a mí me gusta, ¿no? Pero hay que enseñarlos porque son inteligentes. Igual los gatitos botan sus pelitos. Entonces, compra las cositas para, por ejemplo, ¿Has visto mi peine que he comprado ahora para mis muebles? Para sacar los pelos. Porque yo sé que se van a subir en cualquier momento y comprar un peine especial para poder sacar el mueble. Igualito la aspiradora para sacar toditos los, porque los gatos botan sus pelitos. Los perros botan. Ajá. Entonces tienes que aspirar, tienes que limpiar. Sí, no, yo le metí su palmazo y le dije, aquí no y pa. Increíble. Entonces, ahora ya no suben. Sí, ayer me he comprado un juego de 60 táperes a 30 soles en Plaza Vida. Siento que estoy sobrando acá. Y ahí, ¿por qué no me has comprado para mí también y yo te daba? Me olvidaba, piseña. Pero en Plaza Vea, en Plaza Vea. Sí, 60 de táperes grandes y chiquitos. ¿Qué es un táper? ¿Qué es táper? No entiendo. Para guardar tus verduras. Para que no se malogre, para que te dure la verdura. Verdura. Y para meter cosas dentro de la refri y no tenga mal olor tampoco. Guardar cosas en la refri, ¿qué es eso? No entiendo. Pero yo reciclo nomás, agarro botella de tapas con tapas y pa. Ay, igual, igual. De mi matequilla que se me acabó, ya agarré también. También para la hija de marido licuado. La maldita pobreza. No, ese es gasto innecesario. Si el táper de la dorina es bonito, ¿por qué no puedes licuar el ají amarillo y tenerlo guardado ahí para tu semana? Porque no se vea estética. El vaso, no, pero lo limpias todo, le sacas la etiqueta, todo. ¿Por qué no este té? Si lo de dentro es blanco, ¿acaso está de colores, está de basura o qué? No, pero es como que tú eres su refri, va a ser algo bonito, pero no va a ser un frasco horroroso de mantequilla. Ay, chucha, tú, tú sabes que yo soy cojuda. Y te digo, ay, voy a comer mi pancito. Digo, ay, mantequilla, Dorina. Ay, mierda, le meto el ají amarillo en mi pan. Ajo. Pero va a estar en la nevera, no va a estar abajo. Porque yo cuando licúo para la semana lo dejo en el hielo y cuando voy a cocinar, en la mañana lo saco mientras se va descongelando. Hay niveles de estupidez. Ahora otra cosa. Yo la sobrepaso, ¿sabes? Escucha, escucha, estupida. Sí, demasiado sobrepaso. Tú eres bárbara, ya. Tú eres una cosa, pero bárbara. Ya, ya me olvidé, estupida. Escucha. Este, proteína, proteína. Vitamina P. Este, ¿qué iba a decir? Me olvidé. Uy, no le da. Uy, no, la Angélica Chayetalía. Algo, algún consejo iba a dar. Ya me, 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 me. Ah, sí, para las recién casadas, señor. Para las recién casadas. Ya, pues, no peleen. No peleen. Traten de conversar y hablar. Porque tu hogar, que siempre sea así, bendecido, no peleen. No metan la discoria, la mala vibra en tu casa, que está limpia. Hablando de mala vibra, señor, me he traído. Sí, pero que no metas la mala vibra. Sigue, sigue, habla, Pepe. He traído mi planta de lengua de suegra, ¿ha visto? Sí. ¿Has visto esa plantita? Ya, esa planta es buena para tenerla. Siempre tienes que tenerla para que absorbe la mala energía. También, este, esa cosa del bambú. El bambú también es bambú. En la mesa. Cuando se seca, ya fuiste. Sí, cómprate un florero bonito. No como yo, que uso cualquier botella porque no me compran florero. ¿Cómo le pueden comprar? No me compran ni florero. Hasta ahora, mira, me gusta la planta. No me traen esas cosas para poner mi planta. Está en el piso, en la silla. ¿Diez soles en Dollar City? Están hablando de plantas. Claro, pero ni siquiera me lleve en efectivo. Me yapean. No puedo ni cutrear para comprarme ese adorno para mis plantas. Me parece una falta de respeto. Qué horroroso. No hay ni maceta porque tengo que usar reciclaje. La Angeli Cache, por tu culpa, no es aesthetic. No, no es. En botella tiene que usar. Pero no te dicen que le gusta utilizar su mantequilla de harina. ¿Cómo puede agarrar su botella, pe? En el coreano no se han enseñado a reciclar, mierda. No, entonces ya me da mejor. Tú también que estás viendo, estás plantando tu planta en recetas. Acá he visto un vasito que recién le han puesto. Claro, pues mira, lo voy a mostrar. No, está bien, está bien, también. Las plantitas es bueno tener en casa. A mí me gusta, a mí me encanta. Yo quisiera tener en mi jardín una... Hace la moradita, ¿no? Sí. Abajo tengo el árbol de la vida que está echando hojas. ¿Cuál es ese? Está creciendo, me traje de cucho. Dice que crece así, es un árbol de la vida, le llaman. Ya. Si tú tienes este, plante una maceta ahí, tenlo. Es buena este. Ahora me voy a traer mis plantas yo. Me trae mi lengua de suegra, voy a traerme mi llama plata, mi llama dólar. Planta, claro. Hay una que es corazón de Jesús, creo que se le llama. Es una grandecita también. También la suculenta. También la suculenta es buena para la mala brima y es buena suerte. ¿Ah, sí? Sí, ahí tengo una suculenta yo. No, esta suculenta no. Esta suculenta está para colgarla. Esta suculenta no. Hay otra suculenta en planta, no en carne y hueso. Oye, tú sabes que la mala brima existe, hermana. Por supuesto que sí, claro que sí, la envidia. En la casa entra ese. No, yo digo, ¿sabes por qué? Porque mi hoja de bambú, te acuerdas que se me secaba bien feo, amarillo, amarillo. Entonces digo, qué raro, ¿no? Y en eso después cuando ya, ahora está verdecito. También dice que en un bolt de vidrio, poner... Limón. Limón. Si los limones se secan es porque han medio cargado. Sí, verdad, mamá, eso sí sabía. Eso sí es cierto. Que tienes que poner bastante limón ahí y si se secan es porque estás cagado. Hubiera sacado esos dos limones antes de tener esas naranjas y lo hubiera puesto. Tu voz estuvo muy mal la vio, era porque siempre estabas bien seca esos limones. Ahora, por lo que veo, ahora ya no está seca. Y ahora quinta seca. Ahora está floreciendo. Ya sabemos. No, 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 vamos a poder tener una conversación. Oye, sí, oye. Bien, no entiendo. ¿Ese metió en una conversación de viejas? No, la verdad, la verdad. Pero se está funcionando por un verdulero de miel. Oye. Podemos hablar cosas que yo sepa. Dime, ¿tú qué eres? Ya tienes tu 31 y estás en la edad de crecer. Tú eres más vieja que yo, por si acaso. 22 años, no te equivocas. 22 años. ¿Por dónde? A mí me he puesto menos de 25 años. Uno de 22, te tiras, que es diferente. Yo también te puedo poner Yo también te puedo poner 23 Pero tienes 31, desgraciadamente 23 años tengo, ante los ojos 23 31, bien mentira, yo no tengo 31 Bueno, habrán estado sin lentes ya Yo no entiendo esa vaina De la flor de la suegra No, sí, sí Las plantas son, sí Mi hermana es la que tiene cantidad de plantas En Ayacucho, una de mis hermanas le encanta Y ella también trabajó En las plantas así, ¿no? Hay plantas que te traen plata Hay plantas que te ayudan a saber Por ejemplo, la hoja de romero También, ¿no? Si tú no tienes sueño Por ejemplo, dice que agarres una hojita Lo metas dentro de tu funda Para que duermas Ah, me encanta la hoja de orégano También eso, cuando se seca lo puedes quemar El orégano también El romero, también te va la mala vibra Ah, me encanta, ¿alguno has tomado agua de romero? No, pero he quemado ¿De orégano? Tampoco Ah, de orégano para alcohólico Cuando estás menstruando Sí, claro, para alcohólico, para alcohólico Por supuesto El agua de apio también Para cuando te duele ¿No tienes cólico? Esos son consejos, estúpida No, yo estoy... Si te da cólico, tómate agüita de apio, de orégano ¿Para tu cólico? ¿Para tu cólico? Aguade Ahí, que todavía, antes de que se haga más grande Tómate el agüita de orégano Ah, orégano Claro ¿Por qué? ¿Cómo no hay una cámara para la cara de mi mamá? Oye, 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 reconcha tu abuela A mi abuela no la metas Respetala Reconcha tu abuela Tú déjate de huevar ¿Tú esta vez pasa algo? No sé qué harás ¿Te vas a cortar? ¿No es que se va a llorar hace rato, oye? Porque ¿Qué tienes? Porque tú, sí o sí, a No A mí no me vean con huevadas Ahí sí me convierto reconcha tu abuela Ahí está Que se aferre Que se aferre, mierda Que se agarre A mí no me vean con huevadas El que come, que se cuide Y si no quiere cuidarte, no coma, mierda Ya tanta huevada, ya mucha huevada, ya La genica ya está rebajada Ya, y eso que He mostrado solamente mi lado angelicala Dile, porque yo me convierto en una basura Oye, ma Yo le meto bomba Yo estoy hablando de los cólicos Los cólicos van aumentando Cuando es la regla A contar gases Claro, pues Yo qué intento Te he mostrado Se supone que sabes Que cuando haces menestra Siempre échale orégano Para que no te dé gases Qué rico Ayer he comido lentejitas Qué rico Échale orégano Ah, sé Ah, sí, sí, sí Le he echado orégano Al frijolito De verdad He probado porque me dijeron Échale orégano Que le da otro sabor Y literal le da otro sabor Pero tú lentejita la haces con cebolla Tomate, ajitos Y este, tomatitos No, le pone agua Agua y sal nomás le pone No, tan loco todo esto Ni mi perro come No, yo le hago su aderezo Igual con cebolla Yo hago así mi lenteja Mira qué tiene Claro, pego y sal Agua y sal Yo le echo ají especial Y ají marido Pimienta y comino Claro Y allí no mato Ahora también puedes hacer guisito Para que ya no eches encima Ya, por ejemplo Un pescado o algo encima Lo haces tipo guiso Ajá Con carne y papas cuadraditas Y tu lenteja Y encima su ensalada Ya está Pa' qué tanta hueva de Con chanchito también También Que en pleno 2024 se cocina No entiendo Es que tú lo vas a matar de hambre Ese pobre hombre de verdad Por eso me lo llevo a mi nieto de viaje A donde voy Pobre criatura Y a otro también Soluciones Hoy por hoy Platos descartables Nada más para no lavar Hoy por hoy Se pide comida Nada más ¿Tú crees que cuánto es el plato descartable? Diez céntimos Diez céntimos Hablando de plato descartable Cuesta más ahora que el de vidrio ¿Qué? Claro pe Contamina Ahorita con la situación en que estamos Está todo caro Estamos hasta la hueva Y yo ya estoy cansada Y yo ya no sé ni qué chicha cocinar Porque quiero cocinar esto Entre esto Entre esto Y ya se fue los 100 soles en dos días Tres días Y si tengo que comprar papel O algo O algo peor La vez pasada me compré un pollo Un pollo entero 28 lucas Antes estaba 13, 12 Claro Porque el kilo estaba a 10 tantos Por entero 10, 50, 11 soles ¿Qué es esto? No jodas pe Acá no comen Acá tragan Yo tengo que comprar todos los días Pollo entero Ah pero ahí Pero ya me dio cólera Ahora cuando hago tallarín O pongo al horno Con tallarín verde Las presas son chiquitas Adorno El otro día El otro día Ayer fue Ayer fue No me quería Ayer pe fue Cuando ayer fue Hizo tallarín en rojo Qué rico Está bien Yo le respeto No, no Silent Yo Te entiendo Porque ya A partir de ahora Vamos a administrar bien la plata Porque además se nos va la plata En la comida Que otra cosa Claro Porque nos gusta comer rico Pero ya pe O sea Está caro pe Mierda No jodas Vete a la mierda Yo no me puedo tomar Ni siquiera Por ejemplo Se me antoja una pinita No puedo tragar Porque tengo que comprar Y ya se fue No jodas pe Pasa de que yo Hace como ya dos o tres semanas Estoy saliendo de mi casa A seis de la mañana Y vengo Ocho de la noche Entonces yo ya no veo La comida y mi madre Estoy harta de comer Empanada todos los días ¿Me entiendes? Y ayer Yo llego Justo llego temprano a mi casa Digo Qué rico voy a comer Y la comí a mi mamá Mamá ¿Qué hiciste? Le digo Tallarín en rojo Me dijo Qué rico Cuando te hace tallarín Te sirve así Y su jugo Y su presota Y su huevo Y su papa Y su huancaina Y entonces yo digo Qué rico voy a comer En su madre Entro a la cocina Agarro mi plato Y no había presa Había hecho tallarín en rojo Con tallarín largo Y carne molida O sea mierda Lo comen los perros ¿Quién come carne molida? Mi nieto Que le encanta Y el otro Y yo también Es que mira Está caro el pollo Y mucho pollo Te vas a volver media media ¿No? Ya no es alimento Ya el polio Ya da asco Entonces ese tallarín rojo Con carne molida Sale rico Claro Claro que es macarrones Con macarrones Pero también con el largo Sale rico Oye estúpida Ay qué rico Macarrones Sale rico También con el largo O sea estaba rico Pero comí triste Porque yo pensé Que me iban a poner Mis dos presas Pero yo no había presas Pero había carne molida No pero yo te eché Un trocito así Grandecito de carne Un círculo así Que no lo había Que no lo había Ahí te puse encima Lo armó Todavía lo armó Lo armó Lo armé Un albóndigo Me puso ahí Un albóndigo Ya pe Y con la crema ¿Para qué más? ¿Para qué más? Que no como tu comida Hace semanas Desgraciadamente Desgraciadamente Ahora ya no sé Creo que ya Ha subido mucho A subir demasiado Demasiado ¿Cómo va a estar El kilo de cebolla Cuatro soles? Cinco soles Yo me la tengo que buscar Entonces a qué reducir La papá maría También cara La papá maría Que se usa para todo A menos yo Uso para todo ¿Qué chucha vas a reducir? Si reduces Vas a comer el doble Y en la noche No hay comida No me jodan pe Es que tú tienes la culpa Porque mi mamá No se vio un cerro De comida doble Que comió comida Y mi mamá Y hoy día También voy a volver A comer Ayer no ha tragado Me ha hecho guardar El error chaufa Y dice chaufa Ya Ay voy a comer Guárdame Le guardé Lo separé Porque a veces Ellos se lo comen ¿No? Ajá Y esperándole Estúpida y nada Hasta que me venció El sueño seca Y de ahí me levanto Uy su comida No la he calentado Porque Compra microondas Mierda o te reviento eso Esa huevada Está malograda No sirve Ella sola que se caliente Porque yo me espero Sentada Esperando para calentarle La cacabona ¿Por qué? Yo le dije a mi mamá Que yo le iba a hacer Escucha Como viene cansada Es mentira Que se lo va a hacer No mentira Por cansada Se lo duerme Pero ese es amor de madre Se dan cuenta Qué bonito Tú no tienes Entonces ayer Entonces yo le grité Peo Yo creo Ayer te grité En la mañana Creo ¿No? Con chai Tomar qué chuche Me ibas a hacer Esperarme tu comida Y mierda Yo te como cojo Acenta ni siquiera avisas Y yo Yo te dije que me llega Al picho Si no te iba a calentar La comida Sí A las cinco Claro que no juega Me la porto como Rambo Huevona ¡Mierda! Y yo mamá ¿Qué pasó? Estaba calante Y me agarro Peo Peo Y me agarro fría Es que ¿Cómo? En esa casa No hay comunicación Huevona Es pura agresión ¿Qué pasa? Es que me da cojo Primero no hay Ni siquiera un buenos días Y después me puteando De frente Es que mira Ella dice Guárdame Acá se hacen Puedas a la mala Pero es que Pasaron situaciones Entonces ¿Por qué chucha No dice mamá No te preocupes Si yo no voy a cenar Duerme nomás Esa es una buena hija Porque yo pensé No, yo pensé Que tú eres tan soto No dice Entonces va a comer Sentada Me paro Hasta que Pregúntale al bebé ¡Qué mentirosa! Hasta que me paro Y todavía rajo Oye tu mamá No va a venir No se va a calentar Esa estúpida ¿A qué hora vendrá? Oye En eso me paro Me paro Me venció el sueño Me levanto Como Como chucha Su comida Para calentarle Y ahora a las cinco De la mañana Entonces entre ¿Vas a llevar a cuáquer? Me quería dar Me comienzo A las cinco de la mañana Y quería que comiera Había la pregunta ¿Vas a sacar a cuáquer? No, acá tengo yogur A manzana te doy entonces Le dije Oye concha tu madre La próxima vez A veces si no vas a tragar Que tu comida te guardé Te calenté Te esperé Me rayé Claro Están guardando la comida Pudieron haber comido Se guarda Se caliente Se come No es la primera vez A la próxima Así frío Agárrenlo En un tupper Que se lo lleven Y que lo calienten al trabajo No, sí, no No mamá Eso es lo que te quería decir ¿Dónde chucha está el tupper? Le mandé dos papas rellenas Un día en el tupper Hasta ahora no me trae el tupper Seguro que está por allá Con hongos ya No Seguro todo sucio Tirado ahí en un rincón De beber En la caribeña seguro De beber hadas Un bosque grande De beber en ese tupper O sea Puta costumbre tiene Disculpe la grosería Oye Lleva agua en su botella ¿Qué le cuesta traer a la cocina O lavarlo? Ay, Dios mío Y todavía me dice No me lo laves Pero no laves Pema Porque tú lavas Y cagas las cosas Y un día ¿Para qué chucha Comprase cosas? Te va a lavar las cosas Con escobillas Digo ¿Para qué chucha? No jodas No jodas Yo tenía mi vaso Comprí Yo 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 Agarro mi vasito Lo digo a mi mamá Mi mamá Yo te lo voy a lavar hijita Y me dice yo Ya, pene, digo No, porque puede que caiga en la ropa Pero no creo que caiga en los vasos Malagradecida Malagradecida ¿Se me dice? El que lava, lava bien ¿Sí o no? El que va a hacer algo Lo haga Como ella me dice Como ella me dice Si vas a hacer algo Hazlo bien, mierda Si no, no lo hagas Yo no tengo la culpa No, no, no Apágalo el micro Y yo Yo no tengo la culpa Que se compren vasos de un sol Que se saquen Se salen Se desarman Se despegan Ahí está, acá abajo No, acá Está con los cepillos Ya, ahí, allá Ahí está abajo, acá Hay uno, nada más El otro con cepillo Al fondo, al fondo Agáchate Agáchate, concha tu madre Al fondo Ahí, saca ese coladero Y ahí está atrás Pero no te digo Que estos mierdas Buscan así Ah, pero otra cosa Sí encuentra, carajo Otra cosa sí Ni siquiera busca Ahí lo ve Ahí está, ahí está Dice, adivinan todavía No, el otro no está ahí El otro está en el baño De tu hermano Allá con sus cepillos Ah, ese vaso era rosado ¿O qué? Tenía escarcha huevada Mira, P Cómo ha quedado mi vaso Ya, mira P, no le escarcha ¿Qué es esto? Mira, me ha costado Un para 50 Solo que me ha costado El punto es el siguiente Ah, jodete Pa' qué chucha Mira, ella se compra Vasos de 50 A mí no me compra Ni un puto Vaso de No me compra Mi vitamina No, tú dices Porque son huevadas Dices tú, ah Pero ya El punto es ese El punto es que Ella me dice un día Yo te lo lavo, hijita Ya, mamá, está bien Lo lavo, así me lo dejó No sé qué cosas Es de los raques No sé qué cosas No sé cómo escomión No sé qué ni el ácido muriático No sé cómo lava las cosas Yo me compré un tomatodo De Barbie Rosadito, lindo, precioso Que yo sé que si tú lo haces así Ya se raspón Y a mi mamá le dije No me lo laves, mamá Gracias, déjale ahí Que yo lo voy a hacer Mentira, no lo voy a hacer Lo voy a dejar ongueando Pero déjalo, ¿me entiendes? Porque se ve bonito Y yo lo agarró No sé No sé El de Barbie Y es Barbie No, pe Oye Sí, Barbie Hasta la letra se la habrá pegado A mi Barbie Es Barbie Es Barbie Escúchame Oye, yo agarré eso Porque qué raro está Mira qué bonito Lo vi adentro Estaba yendo No sé qué chucha de jugo Pero es el decorado Pema, adentro se me queda juguito Estaba de jugo No sé qué Pero ya estaba Pero saliendo ya Creo que el gusano ahí Lo tuve que botar Lo metí en la escobilla Es que esos que vienen doble Normalmente se despega Y ahí se mete No, es como un termo Ah Ahora Ella, yo lo lavo Este, con la esponjita amarilla Pero esa huevada Nadie le dice que se compre cosas Que se despintan Son huevadas No sirven Te engañan, estúpida Lo mismo con la zapatilla Te ve en tu cara la estúpida El otro día la zapatilla Me metió la zapatilla No, ella tiene la culpa No, 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 no Me dio un par de zapatillas Porque ella dijo Las compro y las meto Normal, ¿ah? Ya El otro día también me metió No sé qué cosa Y salió chévere Y esta vez yo también confié Porque mala mía Por confiar No tienes que confiar Ni en tu madre Porque Judas Judas resultan ser No, pero si es negra ¿Para qué chucha dice que lave? Pero tú dijiste que le ibas a lavar Pero yo te dije No, ma Y tú me dices No, sí lo voy a lavar Un buen tipo Que no lo quería tocar Porque yo sé Las cosas oscuras se despintan Mándalo a lavar Pero como es floja O si no que ella se lave Si no que Esta vez lo hice de cólera Porque como está el pasador negro Dije Esta reconcha su abuela Ya se cagó Ah Como no le gusta lavar Ni siquiera el pasador Y no cuida su zapatilla Que debe pasarle trapito Aunque sea pañito Fá mierda La lavadora Concha Me estoy enterada No titular Angeli Cacha Caga mis zapatillas A propósito Una hora en la lavadora Mierda Una hora Huevo no te miento Salió mis zapatillas Que recién me había comprado Blanca salieron No era Hasta la hueva Salió todo despintado Ahora ando sin zapato Como mi mamá En su infancia Ahora yo ando así Pero que es la imbécil Que ha llevado Yo le digo Hija Lleva en esta bolsa Que hay bonito A tus zapatos No No En la mano Llevó La concha zoale Un día lunes Llevó sus botas Un día lunes en la mano Yo le digo Lleva en esta bolsa de asa Para que no se te vaya a perder Algo Ay no Porque estos mierdas No hacen caso a su mamá Porque chucha No hacen No escuchan a su mamá Ya ve Se olvidó en el taxi Las botas Me vi en mis botas Yo decía Unas que compasador Las botines Este que me puse Uno de los ojos Con un pantalón negro Las personas que parecen Las que parecen de combate Ay no No hacen caso a su mamá Se creen grandes Hay tape Hay tape ¿Para qué no hacen caso a la mamá? Ellas saben todo ¿Por qué? Van a saber todo Si la mamá ya caminó Ah doña Google Ya regresó Pero ella recién está Doña Google Doña Google Sí Por estar ahí en su hueva Porque todo lo sabes Porque todo lo sabes Por estar seguro Ay si mi amor No mi amor Ya mi amor Si mi amor No mi amor Ya mi amor Por estar planeando Se olvida la bota Estúpida Uno tiene que enamorarse Con la cabeza Claro No dejando la bota Al costado Yo dejé las botas Al costado Y me olvidé Por salir rápido Porque eran negras Y el piso era negro Eso te pasa Por hacer las cosas A última hora ¿Pero qué prefieres? ¿Que se te pierda tu hijo O que se te pierdan las botas? A ver Para ese taxista Que haya encontrado las botas Que lo devuelva Escucha Ojalá que te desmaye Con mi pezuña No escucha una cosa También Escucha Estaba muerto De repente Escucha Claro Pero eso no contestó No es que hay taxistas Que solamente Te dejan ya Y llevan a otro Claro Ese otro Que haya recogido Pero un consejo Para los taxistas Ya pe Déjense de huevadas Ya mucho tiempo Sentados Ahí no se les calienta Se les va a reventar Las boloñas Y va a ser El pajarito Cuando un pasajero baja ¿Qué te cuesta? Cuadrarte Levantarte Y ver atrás Si han dejado algo Eso Pero no Yo cuántas veces Me he encontrado Hasta billeteras Ahí atrás del carro Hasta un sol Y todavía encontré Dos soles En un mototaxi Me dice Es mío Me dice el viejo ese Yo le miré Y le devolví Y estoy inocente Y mi hermano dice ¿Por qué chucha Le devuelves? ¿Acaso Cómo él va a volar Dos soles atrás? Si Te pasaste de buena Te pasaste de inocente También No Si deben de fijarse Que dejan los estes Y guardar Al menos esos Que tienen su Aperio Por este Aplicativo Por el aplicativo Pero ya fue Pero está mal Está mal una llamada De atención Porque ellos deben ser Conscientes Y devolver Ahora ya por imbécil También Porque otra vez Haz caso a tu mamá Cómprate una maleta Más grande No la imbécil Y le he dicho Que se compre Esas maletas Pero con ruedas No Yo también le he dicho Cuántas veces Pero no se caso Para que lo lleve Todo ahí Todo metido Porque hay unas Que vienen Con su neceser Con su neceser Sí pero no No se caso Incluso le he dicho Eso hay para También cosméticos Para separar todo Pero no Nada Nada La concha Y él le he dicho Ya para ir A polvo nomás Pero como Yo estoy pintada Que no sigue Continúe Continúe Estamos tratando De solucionarte La vida Mierda Ya Cada día Estás peor Cada día Estás cagada Hoy Cualquier día Mientras que no Cualquier día Vas a perder A tu mamá A tu hijo A tu hermano A todos Van a perder Mierda Déjate de huevadas Sé más Son los únicos Que te quedan Ya perdiste Papá La mamá No Claro Un poquito De consideración Lentamente El día que Fioré la pierda A su papá O a su mamá Has perdido También Esa huevada Pero ya no Sigue perdiendo También Los puntos de oro Ese punto No Yo estoy pitita Escúchame ya Hay que ser No Por eso El consejo Para toda la gente Que trabaja Y para los que estudian También Para los que estudian Y para los que trabajan Alisten sus cosas Un día Antes Por favor Con paciencia Porque a última hora Se les puede presentar Muchas complicaciones Y por hacer las cosas rápido Se te pasa la hora Te puedes quedar dormida Y te levantas Y a la volada Agarras Papá Papá Hasta te olvidas Todo ese día Se olvidó tope Y yo también Me había olvidado Que tenía ese día Un show Todo Me llamaron Para mandarle las botas Todo un ajetreo ¿Qué tal si no estaba? Claro No estabas Pedíle a la gente Que estás con tu mariachi Dile a la gente ¿Por qué te ocultas? Dile a la gente Estaba comiendo Y tenía que dejar de comer Para mandarle Ella tiene derecho De comer Por supuesto Tengo derecho Yo estaba planeando todo Dije Mi mamá ha salido a escondidas Ah Le voy a valorar el plan Dije Tenía derecho A que ríen el jardín A que haga el mantenimiento Tenían que darle Su podadita Tenían que limpiar La tela de araña No puede ser posible Tenían que limpiar El portón Tenían que El taladro Tenía que estar ahí Talado Que tú nomás Tienes derecho A comer No No Pero ya Escucha Pero dejando de huevas Sale esa mierda Yo cambio de productora Te voy diciendo ¿Por qué? Tiene que saber Que mi madre Está bien Hasta un punto Que tú seas La tía Lizura Pero ya sobrepasarte Esos límites Pero escúchame La gente sabe Que yo solamente Estoy hablando Tú sabes que Yo ya para La señora Angelica Ya ha recuperado Su punto de oro Claro Yo ya estoy Ya está ya Pero bien bien Celado ¿Cómo es el taladro? Ahora La persona que va a venir Va a ser La persona afortunada Porque va a entrar A una persona virgen Ay no puede ser Selladita señores Selladita Selladita señores Todos los ángeles Va a encontrar ahí Se va a abrir casting Claro ¿Quién quiere abrirle Los puntos a la Angelica Ah eso sí puedes decir Pero no puedes dejar Que yo hable Que estoy comiendo Tú puedes sí venderme Porque estoy Virgilia Pero no Porque yo me quiero comer Por allá Ah no Eso es egoísta Hay niveles Eres egoísta Hay niveles Hay que respetarse ¿Ok? Tú no puedes decir esas cosas Es una dama Una dama Una mujer respetuosa Pero hasta una dama Tiene que comer Claro Si no se nos muere de hambre Claro Se descalcifica Se le cae todo Se descalcifica Se le cae todo Señor Yo quiero colágeno Yo quiero colágeno Para que no se le caiga el pelo ¿Cómo está tan caro el colágeno La vitamina? Leche, peleche Todos los días Eso todavía está un poco barato ¡Pie! ¡Apaga la cámara! Leche hidrolisada ¡No me asco! ¡Pie! Ya no ¡Pie! 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 Arrogona 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 eres Arrogona Es que ya le riegan Es que mi mamá tiene A mi mamá tiene quien le riega Ella tiene su propio jardinero Claro ¿Y tú? Y ella también tiene su propio jardinero Tú también tienes tu jardinero Yo también tengo el derecho A tener mi jardinero Pedazo de basura ¿Qué tal este jardinero? Tú no me quieres tragar ¿Qué tal tu jardinero? ¿Qué tal tu jardinero? ¿Qué tal mi jardinero? ¿Te está podando bien? ¿Te está podando bien? Si no lo cambiamos Porque hay muchos en cola Claro Ahora hablando de jardineros Un chistecito Un chiste para De jardineros Un chiste de jardineros Un chiste de jardineros A ver si me acuerdo ¿Qué te broma? ¿Cree que yo estoy? A ver si me acuerdo ¿Qué te bromeas? ¿Qué mierda, no? ¿A que no era bromita? Habían tres chicas María, Rosa y Cirila Cirila, como tú comprenderás En eso, están conversando Y María le dice Oye, ¿qué tal lo tiene tu esposo? Dice, en plena conversación De mujeres que siempre hablan De esas cosas ¿Cómo lo tiene tu esposo? Le dice Ah, el mío chiquito y arrugadito Dice la María Y se ríen Y el otro La otra también le dice Y el tuyo Le dice a la otra Ah, el mío también es chiquito Y arrugadito Dice la imbécil Y la otra La que está preguntando Las otras le dicen Y el tuyo Le dicen A la que pregunta Y ella le dice Ay, no sé Mañana le voy a preguntar Entonces va a su casa Su esposo está ahí Le dice A ver, enséñame No sé qué chicha Se llama el esposo Y lo ve Ah, el tuyo También es chiquito Y arrugadito Como Manuel Como Manuel Y Carlos No te creo Al otro día Va la mujer Onde sus amigas Triste Y llorando Penó Toda cabizbaja Y entonces sus amigas Le dicen ¿Qué pasó? Le dicen Y la mujer Le dice No, le dije Que me enseñara Y le dije Que era chiquito Arrugadito Como Carlos Si Manuel Se molestó Y se fue Este, me dejó Y se puso a llorar Ah, pendeja Pepe Se comía Ya está Y a tanta hueva Ahora sí Es la parte modificada Tú ya sabes Qué es lo que tú tienes que hacer Sí Tú ya sabes Lo que tienes que hacer No Que va a cortar La parte funable Y va a poner La parte que tú acabas de decir ahorita Claro Y de ahí va a continuar Claro Así le engañes No le mueves Más bien Abre la puerta Y dile que se vaya Con una patada Claro madre Y yo te voy a decir una cosa Fue un placer Haber trabajado contigo De verdad No, exitoso Te dije mierda Corta Te dije hace rato Ahí está ¿Qué? No me digas que está en vivo La acabo grabando Pepe No, yo no te preocupes Que ella Ella Lo vas a hacer Cucha de tu madre Porque mi baja no la van a cagar De la madre Ya que ¿Se puede arreglar? Volvamos a repetir Entonces el chiste O sea Te quedan secuelas Nomás Pero todo bien Por favor No se puede Este, cambiar de chiste ¿Por qué se están riendo? Está en vivo No, sí se puede No, sí se puede cambiar de chiste Porque la última parte Que te has dicho Ella lo va a poner Ay, entonces ¿Por qué chiste No están en preocupación? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? Lo peor de todo Es que se achora Lo peor de todo Es que la ha cagado Y se achora Yo le he dicho Yo le he dicho ¿Cuál es el problema? Con Cheto Madre Te voy a poner Tierra La vida Claro Pero ¿Cuál es el problema? Ella está solucionando No sé qué chucha Te voy a dar Tanta huevada Hoy Estás haciendo Dramática Tú ¿Qué pasó? Conjúdame Porque te dejan pegar ¿Cuál es el problema?